que si sube la harina no podemos hacer nada porque de alguna manera tenemos que seguir trabajando entonces si llega a subir 50, 60 pues no pasa nada, pues seguimos trabajando y buscaremos la forma de cómo sostener el precio pero si sube a mil pesos si se incrementará la torta hasta tres pesos